y hasta aquí la gtm de noviembre y toca el unboxing mensual vamos allá ya lo abierto porque si no con una mano no puedo y vamos a ver qué viene hoy es metálico es metálico y acusa ostras la tinta es metálica la portada es como metálica y guapo bueno voy a abrirlo portadón de yakuza pero es que es metálico si veis el brillo es metálico o sea es alucinante como brilla es es una obra maestra macho es una obra de arte una obra de arte bueno tenemos entrevista phil spencer que me interesa muchísimo que lo han conseguido los chicos de gtm de keyboard series x el unboxing y me imagino que la review hablarán de yule warriors de yakuza mira la contraportada mira mira la contraportada es parece oro tío oro es alucinante mira mira es que me reflejo madre mía gtm de cada revista vuestra cada revista más nivel también viene un marca páginas de toshiro nagoshi de sega yakuza y una lámina de ciberpunk 2077 de sergio melero un gran artista aunque a mí ciberpunk ni fun y fan así que esto es la gtm de noviembre ya sabéis si queréis todo este arte tanto fuera como dentro con su reportaje revista independiente sin publicidad a usted que suscribir en el gtm buscáis gtm creo que es gtm puntocom y os escribir ahí desde creo que 395 hasta no sé cuánto depende del nivel suscribiros que merece la pena y se lo curran sin publicidad independiente y mira cómo brilla que arte que arte